¡Gente! Estamos aquí ahora mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Mundos de Charlie. Estamos aquí en mitad de una montaña. Como los... como los... los venadores. ¡Que vienen! Uno así, uno así en cada espalda. Sí, sí, sí. Lo veo. Sí, todo de espalda. Y Juggers. No, mejor. Pues si hay Juggers mejor nos vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me han pegado un flechazo! ¿Qué vienen? ¿Qué muerto? ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Que hay Juggers! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, vámonos, no! ¡Que me dan pura! ¡Vámonos, que hay Juggers! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que pillamos, que pillamos, que pillamos! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡No sé por qué me he ido aquí! ¡No sé por qué me he ido aquí! ¡Chicel! ¡Chicel se está muriendo! Sí, estoy tratando de alejar a la gente de allí. No tengo niveles. Me he ido. Yo tengo seis. Voy a por Chicel, voy a por Chicel. Chicel, toca la... toca la piedra en cuanto a esto, ¿eh? Toca la piedra. Toca la piedra, Chicel. Toca la piedra. La piedra, Chicel. ¿Utiliza mi piedra? ¡No! O la weyton, lo que tú quieras, pero yo... Lo que sea. ¡Ah, coño, es verdad! ¡Si tengo la esta! ¡Me he ido a A! ¡No! ¡El weyton está destruido! ¡No! ¡No está destruido! ¡No está destruido! ¡Vámonos, ya está! ¿Qué más bien? Pero, ¿y ese weyton? Había un weyton que le he dado que estaba destruido. ¡Oh! Bueno, veo nada. Estoy cieguísimo. ¿Dónde está Charlie? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En casa de Weywicky. ¿De Weywicky? ¡A variar! ¡Hola! ¡A variar! ¡Madre mía! ¡Qué momento, eh! Bueno, pasos un buen momento para meter el tinta azul en el de este. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Que tengo un montón! ¡Prrrrrr! Casi pillando. ¡Toma! ¡Toma! ¡Casi pillando! ¡Toma! ¡Es que son muy peligrosos los... ¡Toma! ¡Toma! ¿Estás diciendo eso? ¿Pero quién está diciendo toma? ¡Toma! ¡Tú tan! ¡Estás diciendo toma! ¡Tú tan! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuánto cuesta? Mira, desde aquí cuesta exploración tres niveles. Eh... Nos hemos motivado. Tenemos el este de tinta azul al tope. ¡Ah, está al tope! ¡Al tope! Voy a guardar el otro. Bueno, aquí estamos en casita de Wiwiki y Echicel. Está al tope. Vamos a esperar a que pase... A que pase... A que pase la horda porque hemos intentado probar si ahí arriba no aparecen los bichos pero se ve que los bichos del mod este pues no... No respetan. No siguen la lógica de Minecraft Vanilla. No respetan. No siguen la lógica de Minecraft Vanilla y sí, sí. Bueno, esos bichos sí aparecen ahí arriba. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una pequeña transición y volvemos en cuanto termine. Ah, por cierto, esto no lo enseñé en el último vídeo. Mirad qué maravillosidad. De miniaturas de la Nintendo NES del juego Metroid. Una Game Boy y una Super Nintendo versión japonesa con el EarthBond. O sea, esto es una maravilla. Y aquí tenían también los sofás, la zona, un televisor. En este televisor no puedes conectar a Nintendo NES, ¿eh? Una esta y aquí tenemos el té y todo. Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla. Así que vamos a hacer una cosita. Vamos a ver si hay una pequeña transición y en cuanto termine esta horda, porque vamos a estar aquí simplemente esperando a que se vayan, para que pase la noche. Y aquí calentitos, pues tomarnos un té, jugando a Nintendo y demás. Así que lo he dicho. Una pequeña transición y volvemos. Bueno, gente, pues continuamos. Ya ha pasado la horda. Aquí está, míralo. Dale, 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 dale. Tienes un teléfono en los cofres. ¿Qué dice él? Me han pegado. Me han pegado ustedes. Yo no he sido, yo no he sido. No. ¿Quién ha sido? Yo no he sido. Mira, ahí está el teléfono. ¿Qué suena? Suena un teléfono. Venga, va. A explorar. Ahí, para que ya hacéis al Mardona. Vámonos con la Warpstone. ¿Dónde no lo veo? Ah, exploración. ¿Has puesto el teléfono ya? Aquí. Ah, vale, vale, vale. Ah, pero es que no he echado un euro para. No tendré que echarle dinero, no. A mi propia casa, no. Tienes que pagar. Tiene una cabina de teléfono aquí. No tendré que llamar. ¡Ay, que está lleno de gente! ¡No, no vengáis, no vengáis, no vengáis! ¿A dónde? Puta, no te vaya a donde estaban ellos. Espérate que exterminen a todos. Está todo reventado, macho, aquí. Pero escuchadme... Anda, que no hay endermans aquí. Anda, que no hay endermans aquí. ¿Cómo se llama? No, se ha muerto. Espérate, voy. ¿Cómo te han tumbado? ¿Cómo se llama la exploración, voy? Pues acaba de morir el bicho que te ha matado, eh. ¿Dónde está? Aquí, enterrada. Está enterrada. Porque le estaba dando flechazos. Está enterrada. ¿Cómo está la perra? Mira, se está enterrada. Vale. Mira, todos los endermans que hay, me cago en la mente. A ver, tú, ¿qué quieres tú? ¿Dónde está Lillarrer? ¿Qué le haces esto? Bendita piedra, eh. ¿Dónde está Lillarrer? Pues no sé. Ah, por aquí hay gente. Estaba aquí. Allí lo que hizo el endermans. Madre mía, la de veces hay que quedarles... Incluso con la espada esta que quita 20, eh. Madre mía. Vale, voy a quitar el waste on este. Y proseguimos. Con la búsqueda del arca perdida. Eh... Vale, vamos hacia el oeste, va. ¿Para dónde? Hacia el oeste. ¿Oye? Hacia el oeste. Lo este, muera más. Argonos. Mira, había más. Aquí se acaba la nieve. Mira, aquí se acaba hasta el mapa. Aquí se acabó la nieve. Venga, tiraste. Me caigo. ¿Tiramos o no? ¿Por dónde? Casi una armadura. Ay, ese es más aquí. Verdad, ten cuidado. Por aquí. Me iba a tirar, eh. Con mi... Se ha caído, se ha tirado. Madre mía, eh. Madre mía, eh. Bueno, que sigo cayendo. Bueno, he vuelto a subir. Madre mía, eh. Espectacular, eh. Las botas estas de Slime ha sido el mejor cráctico que he hecho. Pues sí. Sí. La verdad es que sí, Charlie. ¿Y para qué no me va a engañar? ¿Qué pasa, Tután? Ya te lo hagas. Ah, date la vuelta, date la vuelta. Que no puedo, que estoy en un agujero. ¿Cómo que no lo ha ido? Ay, ay. ¿Qué se ha metido en un agujero? Llevarla. Tienes por allí para acercarlo y tirar el agua. Eh, eh, sí. No, no, ya voy, ya voy. Estoy acercándome. Sí, pero... ¿Has sabido que con las botas de Slime no te quedas pegado en el barro? Pero... ¿Pero dónde está? No, no, ni nada. No te quedará tuyo, sí. Este es tronco de abeto. Vale. No, que no, que yo no. ¿Pero dónde está? Voy a pillarme abeto oscuro de este. Que esto es madera oscura. ¿Eh? Pero en que agujero... Ay, tío, meta... ¿Ahí dentro está? No creo, ¿no? Mira, Charlie. Mira, ¿ves cómo con esto no te quedas, mira? No, esto es barro. Esto es barro. Ya, ¿qué te estaba buscando? En este no te hundes. Te hundes en el bioma ese de la... Que hay mucho... ¿Qué? Con las botas no te hundes. Ah, pero... Que no, mire, con las botas de Slime, ¿no? Pero te puedes hundir con algo. Míralo. No, si no te hundes en esta. Esto lo que hace es... Te ralentiza. Es algo así como el arena de alma de este mundo. Eso, eso, eso. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Sí, es el mentiroso. Vale. ¿Cómo? Tú tan... Vuelve a pegarme y te mete un... Que te voy a... Un guantazo. Que te va a meter, ¿qué? A ver. Pizza. Vamos, venga, va. No, y tengo hambre. No, la pizza. Cómete la carnaca esa que me obligaste a devolverte. ¿Qué carne? La cecina de monstruo. La cecina de monstruo es lo mejor. Comen carne de monstruo, tío. Está súper rica. ¿Se te da donde estáis de patatas? Sí, ya tengo... Ya he comido patatas. Sí he comido cecina con patatas. Mmm, qué rico. Todo con patatas está rico. Charly, va a empezar de patatas por tu culpa. Charly, quiero patatas. A mí también, la verdad. No, invita patatas. Eh, bioma, bioma. ¡Ay, vos! El bioma de las setas estas grandes, champiñones grandes. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Una seta piloto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Dónde está Charly? ¿Dónde está el señor Charly Gaming? Ya lo veo allí. Está picando un champiñón. Llama a seta a los champiñones. Bueno, ¿y qué mata? Son dos mismos géneros. No, no mata. Llevará a los champiñones. Que eso lleve Charly. Seguro que van a plantar champiñones en su casa. ¿Champi qué? ¿Champiñones? Va a plantar Charly Champiñones en su casa. Es que viene más raro. De lujo. A ver, esto, 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 esto. Esto por allí pega un salto a algo. A tuta. Mmm. Bueno. A no a witch. ¡Eh, esto es flores azules, flores azules, flores azules! Tinte, tinte. Vale. Pero porque por aquí igual... ¡Ah, mira! Otro bioma allí. Otro bioma, bioma. Ese, ese bioma de bosque hay... Hay casas de brujas. ¿Dónde está ahí? No sé. Estamos alrededor de todos. Sí, ¿no? Estamos por aquí moviéndonos, pillando. Estoy pillando también flores azules. Ah, vale, ya me hechado Charly. Están hiper cotizadas las flores azules. Que digo que este bioma que hay aquí, este que hay por aquí, allí enfrente... En ese, de troncos de estos anchos, que no sé cómo se llama el bioma, ahí suele haber también casas de brujas. Pues vamos, ya por las casas de las brujas. Espera, tutan. La casa de la tuta. Opa, tuta, espera. ¿Qué? Anda, madre mía, te acabas de llamar bruja aquí. Vamos, vamos, vamos. O ya no cojo más flores azules, que te follen. ¡Venga! Venga, a ver. Ahí hay una bruja, hay una bruja, hay una bruja. Casa de la bruja, casa de bruja, casa de bruja. Casa de bruja. Casa de la bruja. Alguien se está cayendo y golpeándose. ¡Eh, socorro, que me ahogo, que me muero! No sé dónde estáis. ¿Es que matarla? No sé si... ¿Dónde estás? No sé dónde estáis. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Están venenada? Tutan, sigue recto. No sé. Un poquito a tu derecha. ¡Hala, qué fuerte! ¡Pues sabía que había... Resto, resto, todo resto. Con cuidado, eh. Si este agujero haya algo venenada, Charly. ¿El qué? Hay agua venenada allí, que se cae, está en veneno. Llévatela, llévatela. Vamos a caer. Yo tengo cuba. ¿Cómo que? ¿Agua envenenada? No. Creo que es veneno. ¿Eh? ¿Dónde está el agua envenenada? He caído. ¿Dónde? El cubo de veneno. Es veneno, no es agua envenenada. Ya me ha quitado el servidor del agua, macho. ¡Joder! Agua envenenada. ¿Qué guay? Tengo agua... Tengo veneno. He matado a una bruja. Había que hacerlo. Era ya hoyo. Aquí donde estoy yo hay veneno. Oye, no hay nada aquí en la casa de la bruja, tío. Esto da mucha pena. ¿Hay una casa ahí de bruja? No hay nada. Parece como... Hay una mesa de trabajo y un caldero. No hay más. ¿Y para qué sirve el veneno? Pues para que la gente caiga y se muera. Pues, por ejemplo, para tirarlo en el nether y que no te mate la lava. Y sin embargo, sí te mata el veneno. Pero te mata el veneno. Pero yo... Pero tienes opción de la... ¿Y cómo se coge eso? Con un cubito. Yo me he cogido un cubito. No tengo cubito. Tengo cubito de agua. Pues, bate el agua y coge veneno. Pero el agua luego a lo mejor lo necesito. Pero es que agua... Yo... No llevas hierro encima. Tenéis que llevar siempre hierro encima. Yo no llevo hierro. Yo llevo hierro. Yo te hago un cubo. Píllate el veneno y yo te doy un cubo. Te hago un cubo. Yo tengo leche. ¡Ay, mierda! Que tengo leche. Tengo un cubo de leche. Vale, vale. Vale, pues sí. Espérate, Tutan. Mira, pues flores azules. Flores azules. Flores azules. Me gusta este agua. Este agua... ¿Esto qué es? ¿Barro? Agua arcillosa, ¿no? ¿O qué es eso? El cubo de la Tutan. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde está la Tutan? Se ha quedado atrás. Oye, ¿y por qué no hay... Tutan, no te la... Sigue bordeando el bosque. Mira, 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 qué bioma más chulo. No te la vuelte y vete para mí. Ay, me gustan esos árboles tirantones. Ay, Dios mío. Mira, 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 mira. Mira, qué guay. ¿Tutan? Mira, Charlie, ¿tú no querías de esto? ¿Qué haces, Tutan? ¿Qué haces, Charlie? ¿Qué haces, Charlie, o el venero? Charlie quería enredaderas, ¿no? Ya no, hombre. Y ya el público... Que sí, hombre, que sí. Toma. Ya me voy a llenar Charlie y la casada enredaderas. Un cubo llenar de agua. No, ese es el mío que te lo acabo de hacer yo. No, que digo... Que no, que no, que no he dicho eso. Tú, 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 ven, ven, ven. Eh... Vale, ¿entramos aquí en el bioma este? Me parece que no sé si va a ser grande. Va a depender dónde estamos, pofa. Eh, sí. Sí, venís aquí y ahí ponen cosas, Charlie. Hay árboles enredaderosos. ¿Enredaderosos? Ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos delante. ¿Nos veis? Oh, vale, el bioma. Sí. Mira qué guay están los arbolitos estos. Mira qué guay, mira cómo corren para abajo. Tú, 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 tú. ¿Qué es este agua? ¡Hala! ¿Qué agua? Es que no, el agua este... No, es... Te cambia de color, eh. Según el bioma en el que la sueltes. ¿En serio? Porque esto... Yo quiero este agua. Vamos a tener que coger arcillosa de esta, eh. Es agua pantanosa. Este agua es muy bonito. Es muy transparente verde. Sí, pero es que para que te quede así el agua, tienes que estar en este bioma. Sí, porque tengo que buscar agua y está igual. Mira, y este agua, mira cómo está. Totorra. Totora, perdón. ¿Qué es esto? Totora. Totora. ¿Qué es Totorra ahí? Totora. Voy a sacar mi cubito. Saca tu cubito. Yo tengo dos de veneno. Mi cubito no, mi... Tu barquita. Estoy por aquí a ver si veo algo... ¡Oye! ¡Oye, mabé! Tirao abajo. Ya, te hemos tirado. ¿Te has tirado? No te has tirado a nadie. Te has caído tú. ¡Ha tirado a alguien! ¡Pues va! ¡Aza! No veo nada. Te has tirado tú tan atrás. No veo nada por aquí. A ver, lo que sí que nos podemos llevar es la semilla de esto. Voy a atar a un árbol de estos. ¿Dónde está, Ana? Espera, a ver, voy a por ella. Voy a por ella. Retela. ¡Tú tan... ¡Ay! A ver. ¡Ay, ay! ¡Tú tan perdida! Lo que pasa... Este CP es normal, sí. ¿Dónde está? Está cruzando el pantano. Ah, no, a tu izquierda. Atrás tuya. Allí arriba. Dios mío, esta es una mierda. ¿Dónde está? Vale. Esta es una mierda. Sube. Vamos, al jazzo. Dame una semilla. No sé si era la semilla de estos. Supongo que sí. Vamos, escrava. ¡Rema! ¡Arramba! ¡Ah! La leche está pegado, ¿eh? Por la cara. Va de face. ¡Ah! ¿Pero por qué me ha pegado? ¡Eh! Yo no te he pegado. ¿Qué pasa? Perdón, Charlie, que te he pegado a ti sin cara. Me ha pegado. Me ha pegado. Me ha pegado. Me ha pegado. Pero bueno, pero... ¿Qué pasa? ¡Es el bioma! ¡Nos están volviendo locos! ¡Ah! ¡Qué leche ha pegado, eh! Charlie, ha pegado una leche y se ha dado la última. ¡Mira! ¡Nos vuelve locos el bioma! Te he visto. Oye, que no da semillas, esto no da semillas. No da semillas. Estoy intentando pillar una semilla de esta, porque tú también quieres tener luego un bosque con árboles de distintos colores. Mira el sauce. ¿Habrá árbol más estéticamente perfecto que este? ¿Este? ¿Estos son los sauces? Pero es que creo que no da semillas. Estoy aquí intentando sacar semillas. Coño, se acabó de conseguir ahora mismo hojas de sauce, pues, ¿no? Sí, pues... A mí no me ha dado nada. Yo necesito ritmo. No, no me ha dado nada, tío. ¿Cómo te puede dar a ti? A mí no. Pues porque... Porque panten. Vamos. Aquí abajo hay lava. ¡Ah! ¡Me puedo! Vamos. Dame una semillita. Pero tío, ¿qué concha? Me da a mí que no va a dar semillas. Salen hojas de sauce, pero no sale la semilla, ¿eh, Charlie? La hoja es que es muy fea. La verdad es que... La hoja es feísima, la verdad. Es que estoy pillando... Es que estoy pillando nada más que hojas. No estoy pillando... Claro, pero ¿qué le estás dando? Con el hacha. ¿Y qué tiene el hacha? Pues... Es toque de seda. Es toque de seda. Ah, me cago en la leche, tío. ¡Ah, ah, ah! ¡Brote! ¡Dámelo! Sí, hombre, claro. Aquí hay para darte, ¿sabes? Espérate. Si me da otro... Mira, otro me ha dado. Voy a dar uno más para la Tutank. Sí, para mí. Toma. ¿Dónde está? ¡Vámonos! Oye, aquí hay otra casa de brulla. Me ha cogido Tutank el otro, oye. Sí, sí, sí. Hay otra casa... Hay otra casa de brulla. Vale, vale. Espérate, porfa, que estoy intentando conseguir... ...un de este. A ver si me da un tercer brote de esto. ¿La mato? Sí, matala, porque es una bruja normal y corriente. No se puede... Ah, ya tengo brote de sauce. Tengo dos brotecillos. Vale, gracias. Ya está. Vale. Pues a ver, gracias. No, porque no me lo habéis dado vosotros, pero... No hay nada. Sí, pero estaba trabajando para conseguirte uno, ¿sabes? Muchas gracias, Chale, por el esfuerzo empleado. Vale. Vamos para acá. ¿Dónde está... ¿Dónde está Wiki? Vale, ya. Eh... Sí, por aquí. Me cago en todo. Oye, porque ahí hay luz abajo. No voy a dar la cinta. Es que Wiki se escurridiza, ¿eh? Sí, sí. En el momento que la piedad de vista ya está... Tío. Está a mil kilómetros. Qué asco de bichos, macho. Me están pasando como si fuese una pelota de ping pong. ¿Sabes? De uno a otro. Es que hay un montón de bichos. Estoy detrás, Chizel. Guau, madre mía. Me están reventando un montón de bien duro. Es que van todos a ti. ¿Pero por qué vienen a mitad dos? No sé. Me están poniendo fish, ¿no, Filipe? Por esto os digo que yo creo que es buena idea ponerse... ...refección contra proyectiles. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Yuhuu! ¡Qué bonito! Está madera, ¿no? ¡No vamos! ¡Oye! ¿El qué? Pues no lo sé. ¿Has visto? En la casa no había nada, ¿no? No había ningún cofre ni nada. No, un caldero y una mesa de casteo. Vale. Ay, Dios mío. Parece que voy borracha. Tú, ¿qué es todo un derrape? Sí, sí. Aquí. No bajamos. Ha llegado a su destino. Es espectacular. Tengo el cuerpo lleno. Que madre mía. Me parece un puerco spin. Sí, sí, sí. ¿Un puerco spin? Uh-huh. Oye, alguien está tirando mierda en el agua. Pero ¿por qué eres tan chivo otra vez? Sí que me ha quedado... No he dicho quién, pero ¿alguien se ha delatado? Me cago en todo, macho. Que no me pegues. Chaldía, está hecho un cromo, ¿eh? De verdad. Tienes de piercing en el cuerpo ahora mismo. No. Y que... No paran de pegarme. Ala, ala, ala. ¿Qué me ha dado? Oye, Tutan, se ha llevado cabezas, Tutan, ¿eh? La decoración con Tutan en las cabezas esas. A ver. No veo nada, macho. Pero nada, ¿eh? Nada así de decir... Ostras. Esta es mi razón de vivir. No lo veo. No lo veo. Lo que tardo en sacar y guardar la barca es increíble, de verdad. Ah, oye, me he quedado atascada. Ah, vale. Por... Oh, sandías. ¿Queréis sandías? Aquí hay sandías, ¿eh? No. ¿No queréis sandías de sandías? Hay pociones que se hacen con sandías, ¿eh? Tenemos sandías, pero es que son una porquería. Uy, uy, uy. ¿Qué hay por aquí? Que hay tantas secretas por aquí. Madre, madre, madre. Hay que haber un adanjo o algo. Madre, 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 madre. Me han tumbado. No me di cuenta de la vía que me quedaba. No me di cuenta. Se me olvidó. Si no, no te puedo ni salvar. Yo encima doy baja. Yo también. Que me están dando, ¿eh? Me están dando. No puedo, no puedo hacer nada, ¿eh? Que me lleva un corazón. Uy, que me matan. Huye al agua. Vete al agua. Vete al agua. Vete al agua. Y curate. Aquí. Oh, bosque. Digo bosque. Jungla. Un cacao. Sí, 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 sí. Jungla, jungla, jungla. Salí, salí. ¿Puedes salir? Que sí puedo salir, sí. La de gente que hay ahí. ¡Ah, socorro! ¡Cuidado! ¡Ah! No puedo besar. ¡Ah! Pero me han pegado un enderman. Sí, yo le he pegado yo, le he pegado yo. Pero cariño, vete para el otro lado, no para allá. No me digas. Mejor no me he caído. Vale, muerto. Vale, voy, 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 voy subiendo. Voy subiendo a ver como pueda. A ver. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. ¿Qué tal vais? Tutan, ¿qué tal vas? ¿Vas bien? Yo estoy cogiendo flores. Esto va de puta madre. Esto va de lujo. Yo estoy, no hay nadie. Joder, qué suerte, huevo. Aquí estamos. Estoy cogiendo cacao, de hecho. Sí, aquí también estoy yo. Aunque tengo cacao en casa, pero... Yo tengo un cacao. Yo es que quiero semillas de... No, no, no te preocupes. Yo tengo un montón de semillas de cacao en casa, eh. Sí, no, no solo quiero eso, también quiero semillas de estos árboles, de jungla. ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Socorro! Vení, vení los... Que me hundo, que me hundo. No, no, no. ¡Tira agua, Tutan, tira agua! ¿Dónde? Quiero salir de aquí, no puedo. ¿Dónde estás? Hasta acá y abajo. ¿Dónde estás? No, estoy en arena movedizas. No, digo a... A Wiki. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me muero. Estoy yendo a... A ver, que estás alejado mucho, Tutan. Corre. Estoy yendo todo rápido que pueda. A ver, que no se puede ir tampoco muy rápido. Ahí, ya está. Ay, ay, ay. A ver, no puedo hundirme. Tengo que salir por narices. Ahí. ¡Oh! A ver, te salvas, eh. Sí, ¿no? No te alejes tanto, que te has alejado mucho. Pero es que quiero explorar. Me mola. ¡No! Pero que yo, que si no te pasa esto, estás muy lejos para que te salvemos. Lo mejor es tirar agua, Tutan. Cuando veas que te estás hundiendo y demás, tira un cubo de agua. Ahora. Vale. Vale, aquí te... Tía Charlie, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te has ido muy lejos. ¡Me he ido a salvar a Tutan! Yo iba, yo iba, iba despacio, pero me he venido a salvar a Tutan, que estaba teniendo problemas. Que vienen los loros. Que vienen. ¿Qué? ¿Qué? Que sí, cariño, pero aquí... Putan, pero espérate, vamos a esperar a esta gente. Más arena. Estamos en... Este es bioma, es distinto, eh. No es... Es bioma del... Oye, madera de caoba. Bioma soplenty, no es del Minecraft Vanilla. Es también juguera, pero... ¿Dónde está el cielo? Estoy hacia vosotros también, venga. Uy, ¿qué me ves? Otra, aquí hay bosque ardiente ya. Estoy durante tuya. No te veo. Ah, vale, bueno, bueno. El mapa. El mapa, sí. ¿Entendéis por qué odio los de este de bosque? Oye, si estas hojitas quedan... ¡No me digas que extintio! ¡Ah, tinte naranja! Hay una brulla. No, tío. ¿Qué pasa? Tío, porque hay una flor que si la tocas, quema otra. No, 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 no es la flor. Está tirada la brulla aún de este. ¿Está seguro? Te lo juro, vamos, le acabo de matar a la bruja ahora mismo yo. ¿Pero qué flor? Pues te va de la tuya. Siento curiosidad por saber qué flor es esa. Venga, venimos para acá. Vamos con Tutan, que se... Que íbamos antes esperando a Tutan, y ahora Tutan ha puesto a la directa, y nos vamos a... ¿Dónde va? ¡Agua, Tutan anda! Estoy cogiendo... Estoy cogiendo madera de caoba. Es muy bonita. Mira, florecitas naranjas. Oye, ¿y esto? Hay una especie de seta gorda que te da... Mira, esta seta, esta. Te da tinta roja. Sí. ¡Ay, va! ¡No! ¡Joder! Te da con el arco. La cojo en vez de la seta a ella. Es que estoy en falta de vida o estoy envenenada. Mira, otra vez. No, he sido yo, pero que se me ha quedado buggeado el juego. Se me ha quedado el arco apuntándote y no se me quitaba. ¡Chally, chally! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Chally, chally! ¡Se me ha hundido! La ven metida en agua en molediza. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Pero dónde estáis? ¡No te jodas! La hundió más. ¿Yo que me he hundido? La hundido el creeper. ¿Pero quién no ha tirado el agua ese? Yo, para ver si no se hundía más. Y la he enterrado más. Venga. ¡Ay, que sin vermelos! Que no me queda nada. ¡Charlie, me duele! Se le veía la nariz y la cara. Sí, sí, se ha quedado enterrado. Te veía como estabas tumbada y ibas desapareciendo. Me duele eso. ¡Ay, Dios mío! Hay un templo por aquí. En agua verde, ¿eh? Aquí tiene que haber templo. Sí, templos tienen que haber. Esto es agua verde, ¿eh? Es difícil de ver. ¿Verdad? Sí. Agua verde. Ah, agua verde. Es verdad, aquí hay agua verde. Sí, pero es agua del bioma este. Es por estar aquí en el bioma. Si tú tiras agua en este bioma, se pone verde. Sale verde. A ver. ¡Hostia, es verdad! Pero es agua, simplemente agua. En función del bioma en el que vierta ese cubo de agua, se ve de una forma o de otra. Pero es agua. A ver. Tután, ¿dónde estás? ¿Dónde voy a venir a vivir aquí? Tután está por aquí. Ah, para allá, para allá. Por aquí recto. ¡Uh! No, no, no. Acabas de estar encima de un árbol. Sí, 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 sí. Es que lo que he visto ya queda guapísimo. ¡Oh, Dios! Vamos. ¿Cómo dio esto? Sí, ser. Vamos, cruzar. Me mola el pajarón. Pero bueno, a ver, os pongo agua. Venga, subí por ahí. Vamos, Tután, espérate. Es que es muy difícil. Tután, estoy aquí a ir agatando a estos. Que se han caído aquí en la raja esta. En la raja de tu falda. ¿Si te he puesto agua? ¿Si te he puesto agua, Weweki? Ah, pues ya, ya me he puesto agua, yo no tengo que pensarlo. Estoy autosuficiente. Chisel, aquí está, subiendo con mi agua. Yo tampoco soy autosuficiente. Vale, va. Vamos, al lío. Cuidado que la tuta está por aquí por la izquierda, ¿verdad? No, para allá. Esto es bioma... Bioma de Tropical Rainforest. Ay. Ay. Oh. Oh. Ojo, vamos por encima de los árboles. Así sí me gusta este bioma. ¿Dónde estáis? Arriba, de los árboles. Encima de los árboles. Son George de la Congla. Somos Juan. O sea, Fran de la Congla. Juan de la Congla. Vale, ese bioma ya lo hemos visto. Mira qué mala tú, Tanky. Quiere subir también. Muy claro. Es que se va mejor por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde está Weweki? La pequeña. Al otro lado. ¡Poli! ¿Cómo que al otro lado? Ah, mira, está allí arriba ya. Vale. Ella no puede ir normal. Tiene que resaltar y aparecer ahí de diva, ¿no? Uf, aquí. No. Está jodido. ¿Qué me tienes? Pelusilla. No, pelusilla no. Yo la pelusilla la abarro. Bueno, ahora no soy yo, ¿eh? ¿Cómo que da? Voy a aprovechar el agua para subir. Yo también voy a aprovechar el agua para subir, Charlie. Hemos tenido la misma idea. Me voy a comer unas patatas mientras tanto. ¿Qué me ha copiado, la verdad? No has portado las pelusillas porque no has copiado, mira. Yo a ti no te he copiado nada. Ah, Dios, me caigo. ¿Qué me ha copiado? ¿Sabes que me tiras? No, la pelusilla. Bueno, voy a cortar el agua. No corta el agua, ¿eh? Vale. Mira, por aquí. Es que odio subir por agua, de verdad, lo odio. ¿Cómo odio el agua? Dios mío. Ya subió. Es que a mí se me da fatal subir. Mira. Pero sube por el lado, por la derecha. No, por ahí no. Tira para la izquierda. O para la derecha. Empuja recto. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Sigue, sigue hacia adelante. Ole, los caracoles. Mira qué vista ya desde aquí, ¿eh? Todo esto para el robo. No me tires, por favor, que tengo miedo. Me has leído el pensamiento. A ver, ¿qué? Hombre, has venido agachadita. Vale. Eh, ¿qué vamos? ¿O este o noro o este? Ah, perdona, ¿os he tirado? Sí. Nada, sí, igual, sí, hay que bajar. Sí, la mano arriba no hay nada. No, no pasa nada. Sí, es que encima nos quita el agua. Esto es increíble. Mira el oro. Sí, no, pero es una montaña chiquitita. No hay nada, en verdad. Ay, qué puerca. Me ha dejado aquí. Vale, pues, ¿qué vamos? ¿Vamos por allí, por los pinos? ¿Seguimos hacia el oeste por los pinos grandes o vamos por allí, por donde va Wuywicky? Perdón, sí, por Wuy. Ya, pero ¿quién va por allí dando saltos? Wuywicky, venga, va. Vamos para acá. Es que no sé, yo estoy tirando para... No he podido aprovechar el salto porque el agua de Wuywicky estaba todavía cayendo. Fantástico. Celosa. Fantástico. Es envidiosa. Celosa. Florecitas azules. Sí, pero... Uy, ¿qué ha sonado? Paloca tu calva. ¿Has sonado? Envidiosa tu calva. Florecitas azules, hay un montón, ¿eh? Sí, pero esas no son. Tienen que ser las chiquitas y las... Suena como si hubiese un... Son las chiquitas. ¿Dónde? No, pero son... Es que hay de dos tipos. ¿Tienen que ser campanillas o...? Uy, qué bien la mayúscula. No, aquí hay orquídeas... 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 Qué raro, se me hace ver a Echale escribiendo mal. No, yo he cogido lactarios índigo. Sí, bueno, bueno. Esa es la buena. La lactario índigo y la chamber... No, la... No sé. Pues esa la he cogido por aquí. La... La campanilla. Hola, Lola. Hola, Lola. Vamos, Charly. Ron, ron, ron. ¿Para dónde? Vale. Vamos hacia el oeste. Vamos hacia el oeste. Vamos hacia el oeste. Eh, ¿tú tan? Sí, Charly. La verdad es que podía estar matando vaca. En verdad la carne es suya, Charly. La verdad que sí, Charly. Bueno, llévatela tú, Chisel. Vale, 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 toma la carne de la vaca. A ver, esto fuera. Dame la carne de muerto. La carne de muerto sí nos gusta en mi casa. Pero sí, mejor la carne de... En mi casa se come mucha carne de muerto. La orquídea no es azul, ¿verdad? Es azul claro fuera. No. Ah, mira, Charly. Esta es la... La orquídea, ¿no? Y la flor de pantano tampoco, pero son muy bonitas, ¿eh? Eso es lo que te da, es tinta azul claro. Sí, sí, lo he visto. Lo he visto. Vale, oye, si me hace raro que no encontremos más... Oye, oye, y si exploramos por el agua, encontraremos un templo marido. Es que no hemos encontrado... Sí, también, pero bueno... También podríamos encontrar un templo marido, pero claro, por aquí es difícil. Pero que no... Ni un poblado, ¿eh? Ni un triste poblado, ni... Ni nada, ¿eh? No, se han acabado ya, ¿eh? Vale, venías de aquí hacia donde estoy yo, que es un... Ya es campo abierto. ¿Y dónde estás tú? RESTO, 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 SIGUI RESTO. Es que yo solo veo a Wiwiki... ¡Ostras! La virgen. Es que es dolo, solo tiene dos ojos para Wiwiki. Yo no lo entiendo, la verdad. El GPS solo tiene el punto de Wiwiki, macho. Y el de Tutan de vez en cuando. De hecho, yo estoy ahora siguiendo la Maja Tutan. No sé si está yendo para vosotras, ¿sí? Sí, sí. Vale. Vale, pues vamos a seguir investigando por aquí. Vamos a encontrar algo. Es que vamos a encontrar... Por aquí me encanta este mapa. Ni una aldea, ¿eh? Ni una triste aldea, macho. Mira qué árboles, mira qué árboles, mira qué árboles. ¡Clarazos, tú! Sí, porque también está Wiwiki ahora en el otro lado. Y está el servidor cargando ya dos mapas. Y encima dos partes del mundo diferentes. ¿Y Charly? Charly es que va por libre, va por allí. Charly va como si fuera solo, pero con gente. No, vamos buscando. Mira el Charly dónde está, mira el Charly dónde está. Dios, me he quedado agüero. Vale, pues venga, vamos a ir por aquí. Y vamos a ir al campo abierto, a ver si encontramos algo que es más fácil de explorar. A ver si encontramos alguna aldea del desierto, alguna por el agua. No, están en plicos, están en plicos del desierto. También, sí. Es que no encontramos nada, macho. Es que exploración es difícil, ¿eh? A ver, voy a poner esto aquí, esto aquí. Voy a quitar todo esto. Ten en cuidado que aquí la va, que aquí la va. Vale. ¿Sigo el desierto o tiro para el otro lado? Es que para el otro lado hay agua. No, no, sí, vamos por el desierto, vamos a probar el bioma del desierto, a ver si encontramos algo. Bueno, aquí termina, ¿eh? Es noche, ¿eh? Eh, va a ser noche. No sé si hay invasión, creo que no. No. Bueno, esto es un mini desierto. Sí, porque aquí acaba... Hola. Metido hasta el fondo. ¿Eh? Sí, sí, cayó hasta el fondo del río este. ¿Qué le has metido aquí al río? ¿Cómo? ¿Hasta el fondo? Eh, aquí no hay nada. ¿Aquí qué es esto? Ah, es montaña. Vale, no, no, no se ha traído a un sitio donde no hay nada. Esto es montaña. Hay que subir. No, podemos rodearlo. Eh, allí que hay. Sí, pero en esa montaña... Arriba puede haber cosas, pero no sé si va a ser grande la montaña. Yo voy a subir y voy a poner agua. Sí, vamos a subir. Yo estoy subiendo. Vamos a subir todo. El que suba arriba, que tire agua. A ver, tengo una... No tengo una enderpearl. Eh, yo sí tengo una, Charlie. Yo también. Pero si la tiráis os vais a hacer más daño que cualquier otra cosa, en verdad, ¿eh? No. Hombre. No. No, porque tengo las botas estas. Cierto punto. Bueno, ya, pero... No ha sido nada worth. ¿Por qué te ha pasado? Uy, realmente no sube muy alto la enderpearl. Vale. Sube, 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 sube. Pero ya estás arriba del otro lado. ¿Qué otro lado? Ya estoy arriba. Sí, no, pero esto está comunicado. Esto está lleno de aquí arriba, está comunicado. Vale. Yo estoy arriba también. Os tiro agua. No, es que a Tutan. Está subiendo a Tutan. Tutan necesita agua. Es que Tutan está detrás mía. Ah, mira, pero subió detrás mía también. Vale. Es que abajo es bioma... Es bioma también del Oplentis. A ver. Pero joder, tío. Si vemos algo. Es que parece increíble que no hayamos visto nada. ¡Ay! ¡Que me caigo! Tampoco... ¡Ostras! Cómo me gusta este bioma para hacer una casa aquí en el agujerito ese para abajo, ¿eh? Voy a ir a... No, esto es una isla. He visto que alguien ha pegado un bote para abajo. Yo. Pues ahí hay océanos, ya. Sí. No hay nada. Hay que tirar, hay que tirar para allá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para el... No, para este. Sí, para este, porque es que aquí no hay nada. Pero vamos por encima de la montaña. Yo no me tiro a la... Tutan, tutan, no te tires. Que es que vamos más rápido por aquí. ¿Eh? Ah, mira, una dungeon. Bien. Bien, 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 bien. Una bruja. Bien. Ah, vale. Esta es como la de... Normal es. Ah, normal, sí. Pero esta ya la hemos estado haciendo, macho. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de piedra? ¿Te has fijado? ¿Lo estás viendo? Yo también. ¿Esto qué es? ¿Cohetes? Hay cohetes. Ah, de la dungeon. Ah, amigo, sí. ¿Te acuerdas, no? No. ¿Qué son los cohetes? Pues los cohetes... Espérate, que te lo voy a enseñar. Ah, vale. Es como... ¿Disimula ser un cohete o algo de eso? No, no simula ser un cohete. O sea, que tú, desde la dungeon... ¿Quieres que...? Mira, espérate. Tiene aquí... Es que tiene aquí redstone. Sí, sí, si no... Sí, es de la dungeon, Charlie. Es de la dungeon. A ver, voy a bajar. Mira, Charlie. ¿Estás ahí pendiente? Uh-huh. ¿Ves algo? Sí. Vamos a hacer la dungeon. Salen cohetes. ¿Te gusta? No, la dungeon es que es la misma. A ver... Es que siento la misma... Papago los patas. Sí, sí. Es que ya estuvimos otra vez... Con un senpai también. Utan, vas para arriba, tú también. Creo que cuesta subirse. Pero no quede. Si hubiese sido por lo menos de... Yo qué sé. Del desierto. Pero es que las desiertas son iguales. En verdad, solo cambia la superficie. ¿Por qué vamos a centrar dentro? No, no, no. Sí. A ver si encontramos algo distinto, joder. Ay, Dios mío. Bueno, perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Bueno, a ver. Estamos protegido con nuestra vida, Charlie. Sí, pero es que tengo poca vida. Pues imagínate la parte de la que podía haber. Estas son islas, ¿eh? No sé si por allí... ¿Islas? Sí, no son islas. Full islas. A ver, esta de aquí. No sé si está. Mira, tú estás mirando para aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, mira, una granja! ¡Una casita! Pero sí, una casa, que bebé le chisla. ¡Vamos! Dios, lo acabo de decir, una granja. ¡Ay, Dios mío, que nos miente! Y luego tengo... Esto va a ser una entrada de dungeon. Sí, mira, ven, Charlie, ven. Aquí está la puerta de la casa. Aquí. Aquí. No, está aquí, está aquí. Oye, no, oye. Oye, oye. Que no, que es por bajo, que es por bajo. Y arriba hay cosas también. Que no hay... Vamos para arriba. Sí. Poner luces, ¿no? Qué vergüenza. Aquí a oscura parecemos pobres. ¿Qué hay? Vale. Granito pulido, ¿eh? Granito pulido. Oye, ¿quién ha dejado esas flores? O sea, ese tinte. No sé, pero me cae mal. Si vergüenzas. Oye, ¿qué tiene ese arco? ¿Qué hay ahí? Por eso no es prioridad. Ay, Dios mío, dejando tinte. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya se me... Se nos va de tiempo esto. Pues, gente, vamos a poner el punto final a este episodio. Esto es todo lo que hemos conseguido encontrar. Hemos encontrado dos daños, oye. Pero lo que pasa es que son dos daños que, bueno, simplemente varía lo que es la estética en la superficie, pero luego en la parte inferior, pues, son bastante, bastante similares. Eso sí, alguna de estas tiene que tener el Wither. Una sala con un Wither. Y eso, eso sí que hay que hacerlo. Así que, nada, pues continuaremos las aventuras. Colocaré aquí una Wiston. Y si queréis, pues, en próximas aventuras, si queréis, venimos y nos hacemos aquí con este daño, por ejemplo. Bueno, así que, lo que me digan esta gente. Pues, nada, lo vamos a dejar por aquí. Lo he dicho, espero que os paséis un buen ratito. Ahí tenéis a tu encabrona, ahí tenéis a Chisel, y WuiWiki está ahí abajo. Y ahora, y ahora, ahí como se mueve, ahí como se mueve, en su vuelta. Ahí tenéis a WuiWiki también. Vale, pues, lo he dicho, gente, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os paséis un buen ratito. Like y compartid si os ha gustado. Dejad vuestros comentarios con vuestros consejitos y con qué os parecen y con qué cosas queréis ver. Y, nada, suscríbanse al canal para más. No olvidéis de la campanita. Y, si queréis, podéis seguirme en las redes sociales que encontréis en la descripción. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Cuidarse. Adiós. 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 Adiós.